Palm Springs y un poco haciendo este paralelismo entre el cine de los 90 la nueva comedia americana que es lo que estuvo en el medio y la actualidad nos separan 20 años 21 en Palm Springs también hay un personaje cuya fascinación está un poco obligado por las características del mundo que propone la película pero es la de no hacer nada todo el tiempo es la de no hacer nada y hasta en un momento permanecer en ese no hacer nada incluso hasta lo termina proponiendo bueno y acá estamos seguros si salimos de esto el mundo es un enigma y que puede pasar un montón de cosas acá no tenemos acá nos podemos morir y siempre vamos a estar vivos o sea podemos ser inmortales un poco plantea ese ese problema filosófico para partir de otra de otras características no tan vinculadas al trabajo en sí sino a la existencia no lo que me parece interesante esta película es que cuando se plantea como este este dilema de si volver al presente o sea volver a la temporalidad normal o no ahí se duda ¿no? es como como el dilema ni lista por excelencia que un poco tiene la película en la que se funde esta que ya es como es más que una referencia es más que una autoconciencia ya es como una especie de también ¿no? como el día de la barmota al ser un high concept tan específico es como un subgénero en sí mismo ¿no? el día de la barmota entonces es como es tan fácil caer en la comparación y es tan fácil digamos remitirse a esa película como única fuente posible en la que también es muy fácil caer porque se parte también de una obra maestra ¿no? entonces cuando se utiliza ese concepto que si bien obviamente no no lo no lo inventó el día de la barmota pero ciertamente en términos cinematográficos es la referencia más más clara este es muy difícil caer en ese tipo de cosas ¿no? pero sin embargo la película evita como ese final ni lista en el que bueno nos quedamos acá para siempre hubiera sido medio un problema eso pero a mí lo que no me lo que me aleja un poco de la película lo que no me termina de de convencer que me parece que tiene que ver con una lectura si se quiere incompleta o errónea del día de la marmota que es el tema de la resolución científica ¿no? que eso a mí me hizo como demasiado ruido primero porque tiene cierta insatisfacción en sí misma ¿no? como como puede ser que algo tan complejo como un dilema tan complejo no solo de la temporalidad del ser humano ¿no? como es la muerte se resuelve por una cuestión científica tipo bueno si nos ponemos C4 y lo apretamos el botón a tal minuto cuando nosotros estamos adentro eso va a producir una explosión cuántica y ya es como que te aburre de solo pensarlo entonces no puede ser que la que la explicación de la vuelta a la temporalidad normal sea por ahí y no sea como en la hilera de la marmota que es bueno cuando él finalmente encuentra el rumbo de su vida se entiende que es una cuestión más metafísica si se quiere si de hecho la película para mí el problema de esa resolución es que la película se plantea existencialista o sea la película se plantea como como que la solución va a estar si se hacen determinadas cosas pero a nivel humano ¿no? a nivel de entendimiento claro y se traiciona y se traiciona o sea no porque si vos me decís esta es la resolución dentro de una película que no juega con estos temas o sea que no se pone en ese lugar bueno te la tomo ¿no? porque es más va dentro del tono de lo que estás proponiendo y acá es es medio bueno no sé cómo terminar esta película bueno vamos a vamos con esto que es lo que yo decía de 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 que en lo que no cae ideocracia no cae en la máquina del tiempo no cae en esquivar el problema no cae bueno ahora el mundo sigue y este tipo va a ser el presidente y bueno lo va a tener que hacer no vuelvo a 2015 o sea encuentro la máquina del tiempo vuelvo a 2009 2005 no me acuerdo de 2005 creo que es la película y está todo todo el mundo bien y ahora yo tengo otra personalidad y me tomo las cosas con más calma eso hubiese sido como el final el final Palm Springs de Idiocracy como se soluciona con una máquina y sí hay un poco por eso creo que el tercer acto de la película es es lo más flojo de Palm Springs sí no no que sí creo que 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 es muy que cuando uno la va pensando también tiene ciertas por ejemplo debe ser la primera película esto un poco lo hablábamos en el disco debe ser la primera película de un loop temporal cuyo protagonista arranca en un loop en un loop temporal o sea ya arranca con el personaje estando ahí y y y vos no lo sabes eh o sea vos tenés el punto de vista de alguien de un asistente de la fiesta o de un o de ella ¿no? o del personaje de de la chica eh y cuando arranca la película vos ves que se comporta de una manera rara pero lo pones pero la película te lo pone en un lugar de bueno si este es el raro pero este puede ser el raro tipo un stifler viste el el personaje claro el personaje que siempre está en una boda y se quiere hacer medio loco y es medio joven y y medio inmaduro y se viste se viste distinto para hacerse el distinto eh un canchero eh y después te das cuenta que no que él estaba siendo así a partir de 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 que está en un loop temporal entonces eso está eso es eso dentro de todo voy a usar una palabra que no me gusta usar mucho pero me parece que es una vuelta original del de la premisa ¿no? de la repetición eh si está está el gag viste cuando él está en la en la en el baile post boda si que esquiva a todo el mundo va un poco que sabe que hacer en cada momento como que le agarra la copa este se da vuelta pasa por encima se agacha es como que pasa como bueno este es el canchero de turno que le salen todas las cosas bien porque está canchereando y después es no seguramente habrá hecho eso quinientas veces y ya lo sabe qué hacer y en qué movimiento en qué lugar va a estar cada persona de la fiesta sí y también que él encuentra porque si bien nosotros entendemos que él hace todo eso a partir de 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 la repetición también es cierto que el personaje seguramente ya era así digo no era así en un sentido un profesional pero ya era un personaje que seguramente si vamos a la primera vez que va a la boda se comportaba de un modo bastante similar a ese y nosotros no sabemos nada del pasado de los personajes y sin embargo no nos entre comillas no nos importa o sea en ningún momento él se pone a contar su vida incluso cuando ella le pregunta che vos no querés saber nada de mi pasado es como que todo el tiempo está tratando y uno no se da cuenta de que no sabe del pasado de los personajes todo el tiempo está tratando de esquivarlo y y hay algo ahí de que solamente ese personaje pareciera poder conseguir o pareciera poder estar con su media naranja dicho en un modo romántico dentro de un loop temporal porque incluso a ella la arrastra ese loop si bien no está bien que la película no lo plantee como la estoy arrastrando a propósito porque sería uno te alejaría del personaje o sea cae a partir de una flecha después vamos a hablar de J.K. Simmons pero bueno cae a partir de una flecha pero él la está arrastrando ahí porque él la está llevando a ese lugar y demás sí sí hay algo respecto de que solamente no no pero que solamente ese ese personaje esa ese amor que puede tener con una persona para conseguir a alguien que se amolde a su personalidad solamente puede ser en ese mundo ¿no? o sea de lo inmaduro que es el personaje y después bueno tienen que pasar por un montón de cosas bueno en lo que entran todas las todas las comedias ¿no? de que bueno en un momento tiene que pasar algo y tiene que ir con el personaje de J.K. Simmons y la familia ¿no? y tiene que aspirar un poco a más porque si no es es medio se vuelve todo muy ridículo pero sí a partir de ese de ese loop hay un desplazamiento de la rutina de oficina ¿no? es como son las dos rutinas de Office Space por un lado es la de no hago nada y por otro lado todos los días son el mismo claro sí ¿no? o sea para mí desbarranca en el tercer acto por esto que dijo muy bien Juanma y creo que el personaje de J.K. Simmons no está no 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 cuaja no cuaja da la sensación de que por momentos me da la sensación de que estaba la idea de la trama estaba la idea de y tenían también esto no lo puedo comprobar ¿no? pero gags de otros sketches de Saturday Night Live que quedaron afuera y lo fueron metiendo ¿no? por un momento hay como chistes por ejemplo los de que ellos se drogan que está bien que es verdad que se drogan para la excusa de que cuando le muestre el mundo pero pero al mismo tiempo decís bueno este personaje se está drogando ¿no? o sea como que no cuaja del todo que J.K. Simmons se drogue con ese personaje estando en la familia bueno hay varias cosas como muy forzadas como muy forzadas y además que el personaje de J.K. Simmons no supone ningún riesgo porque ellos no se pueden morir entonces eso que se presenta como un tipo con una flecha y este mundo que es y cierto misterio rápidamente se cae abajo y cada vez que aparece J.K. Simmons es un plomo porque no 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 hay riesgo entonces es como una pausa te mata te mata porque es una pausa en el progreso de la película pero que ni siquiera es divertida o sea ni siquiera es graciosa ¿no? es sí es como meramente descriptivo sí y eso se expone mucho cuando la volvés a ver que decís ¿por qué estoy viendo esta escena? a diferencia de o sea claramente el fuerte de la película y otro de los motivos por los cuales funciona la película es la química entre ellos dos entonces la pausa que pone el personaje de J.K. Simmons es un estorbo y no es un estorbo ni de un villano que uno puede decir bueno es un estorbo pero es un conflicto ni de ni de un personaje que quizás no tiene una función tan grande pero que es muy gracioso entonces es como que no no termina siendo nada más que una piedra para que la película llegue a a la duración de 90 95 minutos a mí hablando de eso de de eso de que mata digamos con las pausas y eso a mí lo que me pasa con la película también que a mí no me agradó demasiado directamente a mí no me gustó por ponerlo de alguna manera me pasa eso que comentaban con con la de Apatow que a mí la película no me parece graciosa no me parece que los gags esos gags que se reutilizan que vos decís que bueno se reutilizaron de otros sketch tampoco me parecen como muy graciosos no recuerdo ningún momento de la película donde yo esté a carcajadas riendo incluso los momentos en los que me reí es más como un ja como ese tipo de risa y me parece que hay un problema si se quiere con la falta de imaginación que tiene la película para algunas cosas por eso creo yo que se queda a mitad de camino se queda a mitad de camino con lo de la explicación científica se queda a mitad de camino con lo del existencialismo y también se queda a mitad de camino con los gags porque las muertes que son que te caiga un avión que te choque un camión que más es como no si le pega un flechazo o te pegan un flechazo es como decís no sé no no le veo mucha imaginación dentro del guión para para esas buenas ideas esas pequeñas semillas que se plantean de que bueno arranca sabiendo que este personaje ya sabe que está en un loop temporal arranca o sea digo arranca de esa manera o sea me parece que la película tiene esas ideas como esas premisas interesantes después no las no las desarrolla a nivel imaginativo tampoco a mí me pasó eso cuando la estaba viendo si puede que sea una película como muy de de concepto por sobre funcionamiento por así decirlo y que se sostiene de vuelta en sostiene su gracia digo no no sostiene su gracia en el vínculo de pareja o sea entre ellos dos más que es como que los gags funcionan por sus intérpretes y por como ellos te caen más que por la por el gag mismo o sea más por la efectividad del propio gag por eso o sea yo también coincido en que en que es ser imaginativo el asesinato el asesinato la muerte del camión creo que esa es la más vaga de todas porque vos decís tenés mil maneras o sea vos sabés que en un momento de la película esto por guión ella se tiene que matar él le tiene que decir que 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 morir no tiene ningún efecto y ella tiene que de todas formas matarse a pesar de que ella se lo ya se lo dijo y que la la forma que ella elija es una que ya vimos en Groundhog Day es vaga o sea de todas esas la más divertida es la del avión que es mucho más grandilocuente y que es más como arriesgada pero digo la primera esa del camión es sí es un poco chota esa resolución y creo que la película está un poco ahí en ese lugar de que bueno tienen en sus manos ciertas ideas que que están buenas estas que ya mencionamos con el personaje arrancando en ese estado con la pareja con con una idea más existencial a partir de una comedia que que de todas formas no se pone o sea nunca cae en la solemnidad o sea que es que es una comedia comedia o sea tampoco se pone en un dramatismo exagerado pero que le falta le falta darle darle el giro le falta jugársela un poco más en ciertas cositas que evitan que creo que hablemos de la película de acá a cinco años es como que si esas si esas cosas hubieran estado un poco más justas si esas tuercas hubieran ajustado un poco más la película pasaría a otra a otra instancia sería como el paso superior no superior de mejor pero el paso de Groundhog Day como la Groundhog Day post Groundhog Day y sin embargo nada queda ahí en bueno otra película que utiliza Groundhog Day que tiene sus sus puntas que es divertida pero que que bueno es otra película más de las que toman eso ¿no? que sí a mí me parece no no a mí me parece de las que han tomado esta cuestión del look temporal día de la marmotesco creo que es la la que lo toma como mejor pericia ¿no? porque primero esto que ustedes decían que ya arranca con él sabiendo que está en un look temporal y nosotros no cosa que me parece como ya es más que vos antes decías es como un punto original es como para mí es como más que original es como más ella directamente autoconsciente que es como una instancia más si se quiere de la referencia entonces eso me parece como súper interesante como la película no tiene demasiados creo yo demasiados demasiados puntos explicativos sobre lo que está pasando solo creo que hay un momento donde ellos dos están juntos y le dice bueno hoy es hoy y ayer también fue hoy y mañana también es hoy bueno creo que ese es el único momento así como medio explicativo que creo que incluso está de más porque la película se podría haber anclado completamente como en ese high concept que tiene el día de la barmota este y otro punto que me parece como sumamente interesante de la película respecto del concepto es cuando nos enteramos que ella siempre se despierta al lado del marido que eso también me parece como otra vuelta a la a la gran jode como darte la información de este loop tergiversada hasta que en un momento te contamos un poco más de ese trasfondo como eso si me parece como valorable de la película después tiene bueno todos estos problemas que mencionan ustedes con los cuales bueno la mayoría comparto esta cuestión de la química de los actores claramente funciona son dos muy simpáticos tienen gags mejores y peores también lo de las muertes es algo que me parece que está bueno que la película dé por sentado porque se sabe que Bill Murray ya se murió mil veces en esa película entonces es como que le es difícil a la película imaginar nuevas muertes si se quiere porque bueno porque es como muy difícil refundar ese concepto y por eso me parece que también ayer un poco lo hablábamos en nuestro grupo de Whatsapp que me parece que necesita el personaje de Simmons para darle un poco de aire a ese concepto que es tan específico que se queda corto que no puede ser todo el tiempo el mismo día y todo el tiempo repetir lo mismo y todo el tiempo que el tipo le tenga que volver a explicar y que ella le diga no pero yo quiero salir de acá como no se puede repetir eso todo el tiempo entonces bueno tienen que recurrir a esas cosas que como decías vos antes y bueno finalmente estorban ¿no? un poco pero bueno sin dudas para mí es una de las películas más interesantes por lo menos del año para discutir un poco igual perdón ya para cerrar me parece que la película se beneficia un poco de que el año no exista me parece que esta película sale en un año donde hay un montón de estrenos más y es tipo una Ingrid Goes West Ingrid Goes West además me parece una mucho mejor película pero no tendría me parece la como la connotación que tiene ahora prácticamente cada estreno mientras el mundo está parado es como nos concentramos todo en eso que no quiere decir que no tenga cosas para hablar la película o sea coincido si me parece que la connotación que se le da es como bueno porque no hay nada más me parece a mí es el fútbol italiano lo vemos porque no hay otra cosa el Leeds el Leeds de Bielsa claro el Leeds de Bielsa no puede ser sí por eso yo planteaba de de acá cinco años qué pasará con esta película es difícil pensarlo es difícil pensarlo de acá cinco meses el otro día me acordaba de te lo decía vos Manu de me acuerdo cuando salió The Lighthouse y se decía es la mejor película de terror de la década lo cual primero supone primero es súper súper apurado decir eso porque salió en diciembre o sea justo ahí en el término de la década se filtró en diciembre Manu bueno dale un poco de tiempo para llegar a esa definición es como muy yo ya me sentía mal con The Irishman ¿entendés? o con One Suppone Time porque salieron en ese año entonces vos decís bueno a ver me tomo un poquito unos meses o sea me puedo arriesgar a decir que es una obra maestra pero es difícil que es la sesión a la regla también es la sesión a la regla sí sí pero además de que expone otras cosas esa frase como si en el terror no hubiera salido nada en la década o como bueno bajo qué punto uno puede decir eso o sea que te viste mil películas de terror de la década como para decir que esa es la mejor ¿entendés? pero aparte ¿qué tipo de terror es la película? bueno todas otras cuestiones ¿no? sí claro sí sí por supuesto pero a lo que voy es ¿quién habla hoy de The Lighthouse? ¿no? o sea no diciembre enero no estoy diciendo que es una película de la que no se puede hablar durante mucho tiempo a lo que voy es cómo todo se va comiendo entre sí ¿no? cómo todo lo que se agrandó en un momento rápidamente queda olvidado por las mismas partes que agrandaron a esa película entonces creo que el hecho de que todo el tiempo se estén haciendo a partir quizás de Edge of Tomorrow o Source Code Happy Death Day una que salió en Netflix Muñeca Rusa creo que es la serie Rush and Doll y otras más que ahora no me acuerdo que en tiempos en los que todo el tiempo nos estamos olvidando de lo que suceda de lo que sucede y cada vez vemos más películas que se reinician entre sí que se tome de de excusa o que se vuelva a retomar el concepto de Groundhog Day y bueno no es ninguna casualidad no es como en un contexto donde las películas se están reiniciando todo el tiempo agarrar como agarrar de de estructura una película que por definición se reinicia y bueno en el buen sentido se reinicia Groundhog Day porque forma parte de la trama pero me parece como como bueno encontramos una fórmula donde dentro de todo se justifica el hecho de que no sabemos cómo llevar no estoy diciendo que Palm Spring caiga en esto estoy hablando a nivel general de las películas que toman a Groundhog Day o de por qué se toma a Groundhog Day tantas veces en estos años bueno encontramos la excusa perfecta como para que ese rey esa esa falta de poder progresar en una película o esa impericia de armar una película lineal dentro de todo donde los personajes vayan progresando y no se nos vaya el tono o no se bueno encontramos la excusa perfecta hagamos que se reinicien los días y hacemos lo que se nos canta con menor o mayor éxito pero es que justo en este tiempo se utilice tanto el tema no todas las películas están releyendo Groundhog Day si bien por definición lo terminan haciendo porque vino Groundhog Day no todas las películas están interesadas en eso no sé si se entiende si es como que casi que la película medio que como todas las que la la intentan homenajear caen en la en la trampa de que de que la película cae en su propio loop no como que es un loop de Groundhog Day digamos si 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 pero bueno por eso yo decía lo de los sketches porque porque como como pensemos el concepto de sketch o sea un sketch es algo que no tiene no tiene principio ni tiene final o sea tiene un propio principio y un final dentro de 5 minutos 10 minutos y después se pasa a otro o sea que no hay cuando vos ves un sketch vos no sabes nada de los personajes antes y después que es un poco lo que sucede en Palace Springs y después pasas otro sketch y es lo mismo entonces la separación es bueno esto pasó un día y esto pasó otro día con los mismos personajes es un poco eso cuando bailan en el bar por ejemplo claro cuando hacen como una especie de coreo exacto son como sketches son como varias ideas algunas más graciosas que otras dentro de una gran abrimos un entre comillas excusa del día que se repite claro digo más teniendo en cuenta además de que de que Sandberg es ese viene de viene de ese palo también de de la comedia de medio satírica de 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 popstar de de ir teniendo como 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 chistes de la comedia de chistes así Gracias.